en este tutorial vamos a explicar cómo configurar sensores vía radio para una central en este caso la mg5050 pero se programaría igualmente para una central sp con un receptor vía radio como puede ser el rtx 3 para ello vamos a utilizar en esta ocasión una central mg5050 pero la configuración sería igualmente en una sp un teclado k32 lcd para hacer la programación un sensor inalámbrico pdm 1p y la configuración por software la haremos a través del software babyware abajo en la descripción dejaré un link en el cual puede descargarse el manual de programación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software babyware y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración en la página 16 del manual viene el apartado de definición de zonas donde vamos a dar las características a la zona y en la página 19 en el apartado asignación de zona inalámbrica es donde tendremos que poner el número de serie del sensor vía radio bueno aquí estamos ya conectados a la mg5050 vamos aquí a doble clic y nos sale esta otra pantalla aquí nos vamos donde pone zonas y aquí en zonas las primeras cinco zonas son las de placa y yo siempre dejo las 5 personas que sean las cableadas y después a partir de las 6 tal que sean inalámbricas o se quieran agregar más zonas en este caso van a salir inalámbricas vale aquí vamos a poner número de serie de acuerdo supervisión rf lo dejamos la zona que sea instantánea vale para hacer las pruebas la partición 1 voy a maximizar lo alarma constante desactivación automática esto lo quito para que digamos que no se autoanule la zona es decir si la zona está abierta que no le deje conectar alarma después anular que se puede anular esto correctamente y esforzar y que se pueda esforzar la zona para conectar alarma esto ya estaría configurado ahora damos a ok damos a ok y mandamos la información a la central vale ok ahora vamos a probar que funciona correctamente el sensor vamos a conectar la alarma está sonando el teclado los 20 segundos a ver 10 segundos ese pitito son significa que son los últimos 10 segundos ahora está conectada ahora sí me paso por delante del sensor hemos visto salta la alarma y desarmamos todo y hemos visto que hemos que funciona perfectamente la zona 6 ahora vamos a hacer la misma configuración por el teclado pero lo podemos hacer de dos formas por el menú rápido de instalador o directamente entrando en programación como muestra la imagen en el recuadro rojo así sería como se explica en el manual a través del menú rápido de instalador en este caso sería dar la tecla encender y código instalador nos vamos a 0 6 que sería la zona 6 y después tendremos que abrir la tapa de sensor y volver a cerrar después el tipo de zona vamos a poner la 0 8 que sería instantánea y después para asignar la partición 1 sería 1 y después la tecla entrar bueno aquí tenemos el teclado vale y vamos a hacer la configuración a través del menú rápido de instalador para ello tenemos que dar esta tecla y metemos el código instalador que en este caso de fábrica es cuatro ceros y vamos a la zona 06 que hace 06 por aquí abre y cierre o pulse entrar en este caso vamos a abrir vamos a dejar aquí y vamos a abrir el sensor para que reconozca que es el sensor vía radio ya reconocido cerramos nuevamente vamos aquí en el tipo de zona vamos a poner zona 08 asignación de área la partición 1 y vamos a entrar y ya está configurado este es este sensor vale en la zona 06 ahora con el teclado vamos a hacer la configuración entrando directamente en programación y para ello iremos a las siguientes secciones sección 066 que es la zona 6 número de serie ahí tendremos que poner el número de serie del sensor vía radio sección 006 que es definición de zonas de la zona 6 ahí tenemos que poner 08 que sea instantánea 1 para la partición 1 2 que sea la zona anual 3 supervisión de zona rf y 8 zona forzada el 4 tiene que estar en off y en 5 tiene que estar en off para que sea una alarma audible bueno ahora tenemos el teclado nuevamente y vamos a hacer la configuración directamente entrando en programación para ello es tecla entrar cuatro ceros que es el código instalador y estamos en programación vamos a la sección 066 que es la zona 6 y el número de serie número de serie que tiene este 123 124 vale y está ya configurado el sensor ahora vamos a darle digamos las características a la zona 6 vamos a borrar y nos vamos a la sección 006 aquí tenemos que poner 08 para que sea instantánea la partición 1 lo dejamos con esta vale y esto lo quitamos el 1 y dejamos 2 3 y 8 y el 4 y el 5 también tienen que estar en off con lo cual así estaría correctamente vamos a entrar y estar en programado la zona 6 vamos a borrar para salir de programación y ahora vamos a comprobar si funciona o no funciona bueno ahora teniendo ya el teclado vamos a comprobar que funciona el sensor con esta mano alarma y os he puesto 20 segundos cuando sean los últimos 10 segundos cambiar el pitito estos son los últimos 10 segundos vamos a comprobar que funciona perfectamente vale ya estaría conectada la alarma ahora si me detecta vamos a ver cuando hace el parpadeo así pequeñito digamos que no está todavía operativo hay que esperar hasta que digamos aproximadamente un minuto así para que al pasar por delante detecte a la persona hemos visto pasar la mano por arriba y ya me ha detectado la zona 6 está funcionando correctamente desconectamos la alarma vale ya han podido comprobar que funciona perfectamente haciendo la configuración a través del menú rápido instalador o directamente y como en este caso entrando directamente a través de la programación aquí termina este tutorial ha sido un poco extenso pero merece la pena explicarlo bien cómo se configura un sensor vía radio espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias